Estamos todavía con una situación muy complicada. Tanto los brigadistas del Sistema Nacional de Incendios Forestales, que convocó parques nacionales, y muchos de ellos pertenecen a parques nacionales de diferentes provincias, como nuestros brigadistas del Ministerio de Ambiente, la Dirección de Incendios Forestales, bomberos y bomberos voluntarios, están trabajando arduamente para contener el fuego todavía. No podemos decir todavía que esté controlado el fuego en la región. Las condiciones climáticas lamentablemente no han ayudado. Recién hoy ha bajado un poco la temperatura, pero bueno, el pronóstico nos decía que había probabilidades de lluvia para ayer y hoy, y todavía eso no ha sucedido. Al contrario, digamos, ha habido un incremento de los vientos, de la velocidad de los vientos, que ayer complicó mucho el escenario. Tenemos un nuevo incendio en Vinalito que afectó instalaciones eléctricas, con lo cual afectó el servicio, naturalmente, ahí en la ciudad. También están trabajando, digamos, en ese frente, que es un frente nuevo. Está llegando hoy, además, el coordinador regional de fuego y el director nacional de incendios forestales de parques nacionales, para, bueno, profundizar la coordinación con la provincia también. Digamos, estamos trabajando de manera articulada provincia y nación, con la colaboración en la logística de los municipios, de empresas, de diferentes instituciones que están colaborando con la situación. La verdad que todavía no podemos tener una valoración de las pérdidas provocadas. Hay que todavía seguir trabajando, porque no sabemos cuánto tiempo más nos puede llevar a controlar ese incendio. Antes de ayer, cuando conversábamos junto con el gobernador, con los brigadistas, nos decían que estimaban una semana más de trabajo. Pero, bueno, la situación es muy dinámica, porque depende de muchas externalidades que no las podemos manejar ni las podemos prever, como la velocidad de los vientos.